Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del profesor 10. Bueno, hoy es un vídeo explicativo de las asíntotas oblicuas, ¿vale? Venga, entonces, concentración, que estas son bastante más complicadas que las horizontales y que las verticales. Bueno, entonces, vamos a leer bastante y debéis copiarlo todo. Asíntotas oblicuas implica, son igual a mx más n. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que calcular es m y n. m es el límite cuando x tiende a más y a menos infinitos de la función partido x. Y una vez que hemos calculado m, vamos a calcular n, porque n es igual al límite cuando x tiende a más y a menos infinito de, abrimos paréntesis, f de x menos mx. Esta m viene para aquí. ¿Lo veis, no? Y luego tenemos una parte teórica que es interesante, que ya os he dado la chapa con ellas, que si f de x tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas oblicuas. Así que mejor que tenga asíntotas horizontales, porque así no tenemos que andar calculando asíntotas oblicuas. Pero bueno, tampoco son tan complicadas. Ya veremos, a ver, si los hace yo, los haga hacer cualquiera. Así que, venga, vamos a ello. Nos dicen, calcula las asíntotas oblicuas de esta función, ¿vale? Si venís de los vídeos de asíntotas horizontales, esta es la última función que yo calculé su asíntota horizontal, y decía, no tiene asíntotas horizontales, tenemos que ir a calcular las asíntotas oblicuas. Que puede tenerlas o no, no tiene por qué tenerlas, pero es obligatorio intentar calcularlas. Pues vamos a ver si tiene o no tiene, y si en caso que tenga, cuál es su asíntota oblicua, ¿vale? O cuáles son. Bueno, entonces vamos a ello. Entonces, es un poco rollo lo que voy a hacer, pero quiero que quede claro. Entonces, calculamos m. Entonces vamos a calcular m. m es igual al límite. Cuando x tiende a más. Ahora voy a hacer a más y a menos infinito de la función. Pero, bueno, vamos a ver por qué. Vamos a explicarlo. Y luego, a lo mejor, cambio de opción. Partido entre x. ¿Vale? Eso es lo que me dice. M vale eso, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podríamos calcular cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito por separado. Y ese sería el método más teórico. Como hice con las asintotaciones horizontales. Pero, al ser un cociente de polinomios, me va a dar lo mismo por un lado. Es decir, cuando tiende a infinito que cuando tiende a menos infinito. Entonces, por ahorrar un poco el trabajillo hoy, lo hago por más y menos infinito. ¿Vosotros cómo lo tenéis que hacer? Buena pregunta. Pues como lo haga vuestro profesor. O, en caso de duda, por ejemplo, si fuese una raíz o tuviese un número e, es decir, no sea un cociente de polinomios. Pero eso ya haremos en su momento. Tendríamos que hacerlo para más infinito y para menos infinito aparte. ¿Vale? Pero bueno, nosotros empezamos con cocientes de polinomios. Luego ya iremos a advertirnos cada vez más. Depende del nivel que nos exijan, por supuesto. Bueno, entonces vamos a ello. Entonces, yo aquí voy a aplicar nuestra amiga larga a la oreja. Ahora, ahí está. Y ya tenemos que limpe o producto de extremos, producto de medios. Es igual. Arriba me queda x al cuadrado y abajo me queda x por x más 3. ¿Que puedo simplificar? Sí, pero no lo voy a hacer porque no me da la gana. Pero podríamos simplificar ahí, tranquilamente. La x con esta x. Pero bueno, yo ahora no lo voy a hacer por ningún motivo en especial. Pero bueno, y me queda 1 partido 1, como son del mismo grado, luego 1. Bueno, vamos a ser un poquitín más científicos. Quedaría una determinación infinito partido infinito. Y como son del mismo grado, pues sería 1 partido 1 igual a 1. Luego ya sabemos que m, ¿cuánto vale? m es igual a 1. ¿Vale? Es interesante. Yo a veces me como las cosas. No debería, pero antes de resolver la determinación infinito partido infinito, ponerla. ¿Vale? Porque en un par de vídeos de antes, creo que en algún caso me lo comí. Así que vosotros hacerlo bien. No seáis como yo. Bueno, y ahora hacemos n. n es igual, decíamos, al límite. Cuando x tiende a más menos infinito. 1 de f de x menos mx. Y es bueno poner la fórmula y luego aplicarlo. Aquí, por ejemplo, no puse la fórmula. Pero es muy interesante porque así nada más que hagamos tres asíntotas nos aprendemos de memoria la fórmula. Hacemos el límite. Cuando x tiende a más menos infinito de f de x. ¿Quién es f de x? f de x es esta de aquí. x al cuadrado partido de x más 3 menos mx. Y me vale 1 menos 1x. Bueno, ¿eso qué es? Es una resta. Pues vamos a hacer esa resta. x más 3 es el mínimo. x al cuadrado. Y ahora multiplicamos x por menos x. Menos x al cuadrado. Y 3 por menos x menos 3. Yo ojo con el signo menos que el que se lo haya comido la ha cagado y bien. Venga. Ahí vamos. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una indeterminación infinito, ¿verdad? Partido infinito. Y como son del mismo grado, lo hacemos. La solución sería menos 3 partido 1 igual a menos 3. Luego n, ¿cuánto vale? n es igual a menos 3. Mira que bien. Sí, entonces nosotros ya tenemos nuestra asíntota oblicua. ¿Cuál es la asíntota oblicua? La asíntota oblicua es igual a mx más n. O lo que es lo mismo. 1x menos 3. Esa es nuestra asíntota oblicua. Bien, bien, bien. Entonces, a veces, ¿eh? Esto es un paso para dibujar una función. Claro, si yo dibujo una función, tengo que dibujar sus asíntotas. Las asíntotas verticales y centrales no tienen ningún problema. Las oblicuas tampoco. Pero a veces decimos, uy, ¿cómo podemos dibujar esto? Pues es una recta. Muy sencillo. Haciendo una simple tabla, voy a coger otro color de valores. Vale, x0, 1 y 2. Por ejemplo, si x es 0, sustituyo aquí, la y vale menos 3. 1, menos 2 y 2, menos 1. Dibujaría los ejes. A ver, que esto va a quedar un pequeño, pero vale, yo creo que no haya ningún problema. Este es el eje x. Y este es el eje y. ¿Sí? Y el 0, menos 3, ¿dónde está el 0, menos 3? 0, menos 3, por aquí. 1, menos 2, por aquí. Y 2, menos 1, por ahí. Luego, ¿esta quién es? Es nuestra asíntota oblicua. Bueno, que de recta quedó poco, la verdad. Pero lo veis, si no entendéis. Hacemos tablas valores. Y, bueno, si queréis, la nombramos aquí. Igual a 1x, menos 3. Y ya está. Vale, bueno, esto es para los que tengan que hacer representación, que, bueno, tampoco es muy complicado. Y, bueno, como vamos a hacer representación de funciones, también las dibujaremos en su momento un poco mejor. Bueno, pues espero, aunque, bueno, aquí con este rotulador es bastante complicado dejar rectas. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Sí, y ahora, aún no hemos terminado. Bien, no os marchéis. Ahora os mando un ejercicio. Vale, quiero que me hagáis esta función. Vale, las asíntotas oblicuas de esta función. De f de x, lo he apuntado, vamos a mirarlo. Y es x más 1, sí, x al cuadrado más 1, que diga, partido x menos 1. Vale, pues quiero que me calculéis las asíntotas oblicuas de esa función. Vale, venga, pues en el siguiente vídeo lo resuelvo yo. Venga, nos vemos. Gracias.